A mí nadie me mima, solo tengo una rima Pa' llegar a la cima, mi lengua fue una lima A mí nadie me tima, yo sigo en la tarima Tú no me llames prima, me gusta estar encima A mí no hay quien me oprima, su nombre me da grima Mi limón no lo exprima, que hoy hace muy buen clima Usted no se deprima, mi letra me lo anima Mi verso es pura esgrima, si quiere que lo imprima Todo, todo es de color Menos el blanco y negro de nuestro amor Todo, todo es de color Menos el blanco y negro de nuestro amor Que no me llames pana, me dejas con las ganas Que cierra la ventana y dime hasta mañana Yo soy una pagana, no escucho hace tan gana Sangreca o verdiana, porque soy africana Mi copla es pura y sana, de cuatro y mejorana Si me quieres urbana, te veo soltando lana Yo canto a mis hermanas, mi vida es cotidiana Soy buena ciudadana, soy buena marihuana Todo, todo, todo es de color Menos el blanco y negro de nuestro amor Todo, todo es de color Menos el blanco y negro de nuestro amor Todo, todo es de color Menos el blanco y negro de nuestro amor Todo, todo es de color Menos el blanco y negro de nuestro amor Gracias por ver el video.